No me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, no estoy escuchando a ti en un lugar Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, te quiero No me preguntes por qué, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Descontrolado, yo no te quiero perder No me conformo con verte, solo una vez al mes Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche Señores, queridos matadores, bienvenidos una vez más En el último partido de local, Tigre Minuto Cero estuvo dialogando con los hinchas matadores previo al partido Acá presentamos la primera parte de esas notas Bueno, alentando siempre al matador, a dos fechas de final ¿Cómo lo ves al partido hoy? Bueno, ojalá ganar Y salir en este momento Porque venimos de ganar bien, jugando bien Y ganar de local es importantísimo Así que hoy hay que ganar Cuéste lo que cueste Bueno, ¿hace cuánto que venís a ver a Tigre? No, desde 2012 Más o menos, por ahí Cuando tenía 10 años, creo que fue la primera que fui a la cancha 9, por ahí ¿Se sufre viendo a Tigre a veces? Y sí, más que nada en estos últimos años Porque por ahí en 2012 no tanto Porque era más No se iba mejor Pero estos años sí Ya se sufre bastante Teniendo en cuenta que vamos a empezar abajo de la tabla Digo, para el próximo torneo ¿Qué necesita el equipo? Y más que nada, reforzarse bien Y poner huevo Porque hay que dejar todo Y se van a dar los resultados Bueno, alentando al matador, me imagino Y con toda la ilusión para que le gane hoy Sí, como siempre Venimos de ganar Así que sería importantísimo Los tres puntos de local ¿Cuál es el jugador preferido para vos? Chino Luna Toda la vida ¿Qué va a pasar con el Chino Luna, no? Porque se le viense en contrato Hay que ver qué va a pasar Para el año que viene Y para mí es importantísimo Como decida Más que nada ahora Necesitamos los referentes Lo de siempre Lo necesitamos Adentro, afuera, donde sea Pero que esté el Chino También pasa lo mismo con Chimilengio Con el caso de Patito Calmarini Sí, para mí son importantísimos Estos tres Más que nada panímicamente En todo sentido ¿Qué necesita el tigre para el año que viene? Un par de refuerzos buenos Y ganar Esperemos que sea un triunfo hoy Sí, ojalá Gracias Héctor Azar Siempre junto al Club Atlético Tigre Bueno, Gabriel Favale Me imagino ¿Otra visión de Tigre se puede decir? Sí A ver, bueno Buenas tardes Más que otra visión Uno mira dos cosas Mira el equipo Y mira también Lo que es uno Que uno sigue siendo árbitro Aún habiendo dejado de serlo Así que mira dos partidos en uno ¿Se extraña De no estar ahí dentro del campo de juego? Mucho La verdad se extraña mucho Uno Realmente cuando hace las cosas con amor Y con gusto Extraña Y pasan los años Y uno cree que se va a acostumbrar Pero sin embargo Esa adrenalina De llegar al vestuario Cambiarse Estar en una cancha Se extraña Pero Uno ahora en otra función Y tratando de Asesorar a los árbitros jóvenes También Se sigue sintiendo parte del equipo ¿Cuál es la mejor sensación? ¿Estar ahí cambiándose? ¿O estar sufriendo del otro lado de la tribuna? No Estar cambiándose Lo que pasa es Más allá de que Cuando uno estaba cambiándose También estaba con una oreja Escuchando los resultados Del partido Pero El hecho de estar cambiándose Esa adrenalina Es impagable Y no se compara con nada ¿Qué esperas para hoy? Bueno Ojalá que Primero que salga un lindo partido Lanús también es un equipo Que siempre se caracterizó Por jugar bien Tigre creo que Lo intenta por lo menos Y por momento lo logra Así que Obviamente que gane Tigre Porque va a ser muy importante Estos seis puntos Para el año que viene Bueno Sabemos tu pasión por Tigre Pero te traslado un poquito Venés con la familia Los chicos que también juegan En inferiores Pero digo ¿Va a haber un Gabriel Favale? ¿O van a imitar un poco al padre? ¿O un punto mejor todavía En el campo de juego? No, ellos Los tres Seguro que van a ser mejores que yo Eso no me cambia ninguna duda Pero creo que los tres Tienen más alma de jugador Que de árbitro Está bien que yo Cuando tenía la edad Yo también jugaba Mal Y por eso me dediqué al arbitraje Ellos creo que juegan bien Y ojalá que tengan suerte Lo que yo siempre les digo Ellos tienen que estudiar Y disfrutar esto Y si son bendecidos Y tienen la suerte De jugar profesionalmente Bueno Disfrutarlo también Y si no Ser alguien Estar felices en la vida Que es lo más importante Eso es fundamental En cuanto a los políticos Me reservo la opinión Sin embargo Te hice ganar partidos Me llamaste dos fechas Ganaste y después No me llamaste más Creo que desde ahí Perdiste todos los partidos Gracias Gracias a vos Bueno Hablando con los hinchas de Tigre Tan anuncio Te recuerdo allá del barrio Barrio Fate Y aquellos partidos De hace muchos años atrás Y siguiendo a Tigre Hace cuánto tiempo 53 años Que vengo De PIB Que ahora tengo Casi 70 Si tuvieras que recordar Un partido Muchos De PIB Los de Chicago El gol de Lázaro Sí Me acuerdo Uno de los más lindos De todos Sí Y siempre vengo Que puedo Estoy medio enfermo Pero no pierdo La costumbre De venir ¿Qué significa Si tuvieras que resumir Tire en tu vida Para vos? Un entretenimiento Una pasión Y Lindos recuerdos Nada más ¿Y cómo lo vivís ahora? ¿No? Estando en primera Y esperemos que Nos podamos mantener Por mucho tiempo Te agradezco Y bueno Seguiré aventando como siempre Sí Hasta siempre Hasta luego Ya sabés Que podés seguir Toda la información Del matador de victoria Ingresando a nuestra página web www.tigreminutocero.com.ar La información instantánea En nuestra cuenta de twitter En arroba tigreminutocero Hacemos una pausa Y ya venimos Con mucho más información Del club atlético tigre Llegó a Virreyes Lo que tanto esperabas Flanchu Kids Salón de entretenimientos Ubicado en Avenida Avellaneda 2962 Entre Lugones Y Zarratea Cuenta con máquinas de tickets De peluches De premios Y la mejor diversión Para los más chicos Abierto todos los días Para más información Seguinos en nuestra página De Facebook Flanchu Kids Vacunate contra la gripe Es simple Rápido Y gratis ¿Quiénes deben aplicarse la vacuna? Las mujeres embarazadas Mamás con bebés menores A 10 días Niños de 6 a 24 meses de edad Adultos mayores De 65 años Y toda aquella persona Con enfermedades crónicas O de riesgo Acercate al centro de salud Más cercano de tu barrio Y no te pierdas un día Sin disfrutar Tigre Más información En www.tigre.gov.ar Sigamos creciendo Tigre Municipio La Croagins Constitución 508 San Fernando Teléfono 4 744 3810 Este bloque Es auspiciado por Centro Médico Veterinario Victoria Santa Marina 1228 Victoria Teléfono 4 744 541 1-8 Tigre y Lanús Empataron sin goles Aquí en el Estadio José De La Giovanna El último fin de semana Un partido realmente Atractivo por momentos Equilibrado también De gran parte del encuentro Donde Tigre tuvo las mejores Intenciones Pero careció De esa puntada final Algo que también Lo viene padeciendo Durante el presente De certamen Después del encuentro Estuvimos dialogando Con el técnico Cristian Ledesma Haciendo un análisis De lo que dejó El empate Frente al equipo Granate Auspicia ¿Esta nota? Ari dulce Harinas Azúcar Aditivos Materias Primas Avenida Avellaneda 4635 Virreyes 4714 0909 Y 4714 4041 Ari dulcesa Arroba Gmail Punto com En cuanto a funcionamiento Creo que el equipo mejoró En el segundo tiempo Tuvimos algunas situaciones De gol Las cuales no pudimos Convertir Y bueno Hay que hacer el gol Para ganar ¿La bronca? Porque no se pudo reafirmar Lo que hicieron el otro día En Medio Blanca No, bronca no Seguramente que queríamos ganar Yo creo que nosotros De local Tenemos que hacernos fuertes Y sumar de a tres Porque de cara a lo que se viene Va a ser muy difícil Entonces tenemos que hacernos fuertes En nuestras canchas En cuanto al rendimiento Del equipo Estoy conforme Más todavía en el segundo tiempo Porque creo que el equipo En el segundo tiempo Mejoró Y pudo ganar el partido ¿Cómo se prepara el equipo Para la última Fecha contra Godoy Cruz? Tenemos una semana Como para recuperar jugadores Los cuales vienen Vienen con algunas molestias Y eso también Cuenta Y bastante Entonces hay que recuperarlos Y ir a jugar un partido A una cancha difícil A un rival que viene Peleando el campeonato Y bueno Hay que hacer Un análisis De cómo vamos a encargar Ese partido ¿Cómo viste el equipo Para en adelante Teniendo en cuenta Que metiste a Hanson También en el momento ¿Qué buscaste? Sí Sí Busqué frescura Busqué Sumar dos puntas Y un jugador Que juegue Por detrás de ellos Pivoteando Y creo que Entró bien Lucas Creo que le dio Frescura al equipo Creo que tuvo Una ocasión de gol También Acompañó en el ataque A Fede González Y después al Chino Cuando entró Así que Eso fue un poquito Lo que busqué Cristian ¿Qué te complicó Lanús? Yo creo que No nos ha complicado Lanús Creo que nos podía Haber complicado Si nosotros No nos posicionábamos De tal manera Como para cortar Un circuito de juego Que para ellos Es importante Sobre todo En el inicio De la jugada Creo que cortamos Esos circuitos Sobre todo En el segundo tiempo Y en el primer tiempo Fue un partido Un poquito más parejo ¿Qué pasa con los cambios? Porque cuando salió Cachete Menosi Pérez García Se perdió la pelota ¿Sí? ¿Te parece? Bueno Creo que Lo que busqué Fue que Menosi No podía jugar Más Porque estaba calambrado Matías Pérez García Viene con molestias Y no entrenó bien Durante estos días Y físicamente Ya no podía seguir Y Cachete Morales Jugó infiltrado Entonces Creo que A veces Hay que saber Esas cosas Como para también Opinar sobre los cambios Y de afuera Se lo vio muy bien A Prediger ¿Cómo lo viste vos En la cancha? Bien Bien Creo que es un jugador Importante para nosotros Es el jugador Que le da mucho equilibrio A nuestro medio campo Y bueno Sobre todo En el segundo tiempo Fue fundamental Para Para quitarle la pelota A Lanús Y el funcionamiento De él Hizo que el equipo Mejore muchísimo Es importante sumar Teniendo en cuenta Lo que se viene El campeonato que se viene Que seguramente Van a tener que necesitar puntos Seguro Conocido Hay que sumar Por eso decía Que de local hay que ganar Y bueno Ahora tenemos que ir A buscar a Mendoza Un resultado bueno Para terminar un campeonato Que Que No va a ser tan complicado Como el que viene El que viene Si va a ser durísimo Porque necesitamos sumar mucho ¿Te preocupa la falta de eficacia? Si Yo creo que es algo Que nos ha pasado Durante casi todo el torneo Pero bueno Es algo a mejorar Siempre hay cosas por mejorar Y esa es una de las cosas Que Que hemos sufrido Y bastante Lever Vienes Raíces 115 años Junto al Club Atlético Tigre Avenida Italia 1527 Tigre Teléfono 4731 5311 4749 0618 O por nuestra web www.leverprop.com.ar Tigre Minuto Cero Estuvo el día sábado En el predio del Rincón de Milberg Donde se suspendió La jornada de séptima Octava y novena Frente al equipo millonario Pero después nos trasladamos A Núñez Para compartir algunas imágenes Que dejaron los partidos De cuarta, quinta y sexta división En dicho lugar Ahora repasamos los resultados En el primer encuentro La cuarta división De River y Tigre Empataron 2 a 2 Para Tigre Convirtieron a Alexander Mese Y Pablo Quiñones En el segundo encuentro Tigre superó a River Por 2 a 1 Con goles de Lautaro Ragido Y Julián Grossi Por último La sexta categoría River superó a Tigre Por 2 a 0 Próxima fecha Será el sábado Frente a Vélez Arfiel Realmente para destacar La gran campaña Que tuvo el equipo de reserva Donde presentó el torneo Con muchos de los juveniles En esta segunda parte Equipo dirigido Por Gonzalo González Si bien perdió Frente a la Núz El último día Lunes aquí en Victoria Realmente para destacar El gran sacrificio Y el gran esfuerzo Por los chicos Realizados durante Este es el resumen De lo que dejó el partido Entre la Núz 2 Tigre 0 Aquí en Victoria El lunes por la mañana En el estadio José De La Giovanna Tigre cayó Ante la Núz En el partido de reserva Por 2 a 0 Los goles de Granate Fueron convertidos Por Leonel Mancilla Y Kevin Cardoso En Tigre Fue expulsado A los 24 minutos Del segundo tiempo Andrés Zanini Tigre formó Con Matías Blengio Pedro Gutiérrez Brian Ruiz Andrés Zanini Agustín Viñale Martín Galmarini Lucas Modesto Juan Victoria De Nicolás Sánchez Ivo Kessler E Iván Bolaño Los 11 de Gonzalo González En el banco de relevos Estuvieron Tomás Matera Agustín Cáceres Matías Carracedo Sebastián Crespo Diego Juárez Pablo Quiñones Y Jano Barrios Los cambio en la segunda mitad Pablo Quiñones Por Juan Victoria Diego Juárez Por Iván Bolaño Y Sebastián Crespo Por Nicolás Sánchez Este bloque Fue auspiciado por Centro Médico Veterinario Victoria Santa Marina 1228 Victoria Teléfono 4 744 5418 Si aún no mandaste tus datos personales Nombre y apellido Tres últimos números del DNI Y participar por los dos libros sorteos Que vamos a realizar la próxima semana Gentileza de Lever Vienes Raíces Lo puedes hacer a TigreMinutoCero ArrobaGmail.com Hacemos la pausa Y venimos con la parte final del programa De Tigre Minuto Cero Llegó a Virreyes Lo que tanto esperabas Flanchu Kids Salón de Entretenimientos Ubicado en Avenida Avellaneda 2962 Entre Lugones Y Zarratea Cuenta con máquinas de tickets De peluches De premios Y la mejor diversión Para los más chicos Abierto todos los días Para más información Seguinos en nuestra página de Facebook Flanchu Kids Marmolería Dandán Mármoles Iranitos Nacionales e Importados Maipú Y las Tropas San Fernando Líneas Rotativas 4-746-7856 Teléfono Fax 4-725-1251 Agencia Piki Sistema Online Loto Telequino Quini 6 Lotería Quiñelas Telequino Bransen 2139 Frente a Estación Virreyes Teléfono 4 725-0 0472 La Croagins Constitución 508 San Fernando Teléfono 4 744-3810 La semana pasada Estuvimos también En el predio Luis Nito San Andrés Con motivo de la subvención De los partidos Entre Tigre Y Chacarita Juniors En tal sentido Dialogamos con el entrenador Arriquero Matías Rodríguez Bueno Jornada complicada Tema de la lluvia Y Por supuesto Que preservar la salud De los chicos Bueno No tenés que nada Buen día Sí Sí Sobre todo Como decís vos La salud de los chicos Las instalaciones también Porque la cancha se nos rompe Es un tema Pero corre peligro Creo que todo el mundo Es jornada eléctrica Así que Es complicado Bueno Bueno Bien Con respecto al tema De los arqueros Bueno ¿Cómo va la preparación Este año? Y me imagino que bueno Mucho trabajo de por medio Pero los chicos también Se portan bastante Bastante bien ¿No? Sí No Este año La verdad Estamos muy contentos Con Ezequiel Estamos trabajando muy bien Se está haciendo un gran trabajo Yo hace Este es mi quinto año Y Para mí Este es el mejor año En que se está trabajando Con los chicos O sea Creo que es una acumulación De trabajos ¿Sí? Y hoy tenemos a los chicos Que he tenido hace Creo que desde octava Que está Tommy Entonces Se ve ese trabajo Ya reflejado Uno siempre Errores van a tener Siempre Uno trata de Achicar el margen de error Que sean cada vez menores Los errores Y bueno Mejorar la técnica La velocidad Potenciarlo ¿No? Y creo que se está trabajando Muy bien Y veo que en los resultados Se suele ver Nada bien Venimos notando Que en los últimos años Hay buen nivel En cuanto a los arqueros Que están surgiendo Sí, sí, sí La verdad que Como te decía Yo creo que tiene que ver Con un trabajo De base Que se hizo Hace cinco años Y ese trabajo Ya hoy de base Se va potenciando Para que pueda llegar A primera Lo mejor posible Y tenemos la suerte De tener a Quique En el banco de primera Que es un chico Que salió de acá De inferiores Y estamos muy contentos Y ojalá siga así Y pronto Se lo pueda ver Atajando en el club Ahora bien ¿En qué hacés por ahí Incapié En cuanto a las jugadas En cuanto Quizás a los rivales también Porque a veces No es lo mismo Enfrentar a River o Boca Ni inferiores Que enfrentar a otros equipos Sí, nosotros Bueno En la semana Uno trata siempre De trabajar Desde lo analítico Desde cómo puede llegar A ver Ese partido Que se viene Si es River O sea Hay una realidad El fútbol Es muy mental Es mucho de la cabeza Entonces Trabajarlo desde ese lado Trabajar las ansiedades Que es lo que a veces A uno lo lleva A cometer más errores Después uno trabaja Y potencia al chico Desde lo técnico Desde lo físico Y bueno Y hoy más que nada Nosotros estamos Trabajando mucho Desde lo situacional Desde la situación De tratar de recrear Una situación en el partido En el entrenamiento De un partido Para que pueda tener Una correcta elección De la toma de decisión A la hora de De la jugada A veces uno se equivoca Por cometer Tomar una mala decisión Bueno Nosotros tratamos Que el chico Trate de tomar La mejor decisión posible Y como decís vos Cuando juega contra River Contra Boca Se juega contra otro equipo Que juega más rápido Que generalmente Suelen abrir más la cancha Que te meten La pelota infiltrada Entonces también Estamos atentos a eso Hablando Tratamos de que los chicos Lleguen un ratito antes Miren el partido anterior Y hablarlo con ellos Y ver Que si están metiendo Pelotas infiltradas Bueno Estén rápidos Para poder salir Recordá que podés ver La repetición de este programa Los días sábados 11 horas por Canal 7 Somos Zona Norte De Cablevisión También a través de la web www.tigreminutocero.com.ar Y nuestra cuenta de Twitter En arroba Tigre Minuto Cero Tigre Minuto Cero Estuvo presente En el preo de Rincón Y luego de la suspensión De la jornada Entre Tigre y River Dialogamos con Daniel Paglione Técnico de Inferiores Auspicia Esta nota Ferretería Sarco Materiales eléctricos Sanitarios Pinturerías Tarjetas de crédito Y débito Avenida Avellaneda 4003 Y calle 12 Virreyes Teléfono 4 714 3202 Daniel Sábado Día lluvioso El tiempo la verdad Que era una mala pasada Y no se puede jugar hoy tampoco Sí, la verdad que Otra vez nos vuelve a pasar Lo mismo De De venir Y tenerlo que suspender Acá en cancha Era más fácil ¿No? Suspender el viernes Ya que Que estaba feo Y no hacer venir a los chicos A filmar planilla Y bueno A mojarse Y volver otra vez a sus casas Y bueno Con las ganas De quedarse con las ganas otra vez Decisiones desacertadas muchas veces En este caso Ya dos sábados seguidos Una previsión del tiempo Que estaba Dentro de los pronósticos Mirá El sábado pasado Fuimos a Chacarita A jugar Y pasó lo mismo Ya se veía Que no se iba a jugar Porque o sea Viene lloviendo O sea Esto viene de hace muchos días Entonces No sé Para mí Es una negligencia Hacer venir a los chicos Con estos días E intentar jugar Cuando sabés Que es imposible Casi jugar Bueno Mucho tiene que ver El tema de los riesgos Que se corren Con respecto a lesiones Y muchas cosas De por medio Ya nos pasó a nosotros Ya pasó en la séptima Que La lesión que hubo Y bueno Es correr Es a veces correr Un riesgo innecesario ¿No? No No tiene No tiene lógica Pero bueno Ahora la Superliga Se maneja así Y obligatorio Suspenden los referees En cancha Bueno Hablando un poquito Del fútbol ¿Y cómo está la división? La división Es una división Que viene con mucho trabajo Del año pasado A veces no se dan Los resultados Porque los chicos Priorizan O sea Priorizan ellos El juego Que quieren hacer Y a veces No te dejan hacer El juego Los contrarios Porque bueno Entras dormido Y en uno o dos goles En esta categoría Es muy difícil Darlo vuelta Más sobre todo Los equipos grandes O sea Empieza el partido Y si a los cinco minutos Vos entraste desconcentrado Ya vas perdiendo Uno a cero Después es muy difícil Tratar de darlo vuelta Porque vos Cuando te pones en ataque Que vas a buscar capaz El empate De contra Te hacen el segundo Y bueno Ya está No se para más eso Pero bueno Hay que entrar Hay que entrar Lo importante Entrar siempre concentrado A jugar Y bueno Que ellos entiendan Que tienen que estar concentrados Los ochenta minutos Ahora bien Digo Lindos partidos de por medio Tenés suspendidos ¿No? Chacarita River Todos los partidos Son lindos Gustavo Porque vos fijate Que hoy jugamos con River Después juega con Chacarita Después viene Vélez Después tenemos que viajar Con Rosario Central La verdad que son Todos lindos partidos Para jugar Y también son lindos partidos Para uno como técnico Pensarlos Y los chicos también Para pensarlos Como ellos tienen que hacer Para bueno Desenvolverse en la cancha Hoy por hoy Recién ahora Me estaba acordando Justo que vos Me estás haciendo una nota Está pasando Juancito Victoria Está pasando Bustamante Está Mesa Está Laureano Todos chicos Que bueno Que arrancaron En la categoría séptima Que yo los tuve Categoría noventa y nueve Que les pasaba lo mismo Que ahora Y mirá Hoy por hoy Están tocando reserva Y bueno Con buena Con buena Para llegar ¿No? Bueno Esperemos que mejore un poco El tiempo Y la próxima sea Un partido Normal digamos Sí, ojalá Ojalá Que esté la cancha Que esté la cancha Seca Para que los chicos Puedan jugar Y bueno Y que no pierdan el tiempo En venir a nada A no hacer nada Don Tojón Sillones en todos Los modelos y medidas Esquineros Respaldos de cama Ramal Pilar Colectora Oeste Kilómetro 42 y medio Y las camelias Y 12 de octubre 3.275 Del viso Teléfono 1151 El matador Tendrá una visita De riesgo Para cerrar El presente torneo De la Superliga 2018 El próximo fin de semana Frente a Godoy Cruz Allá en Mendoza El equipo mendocino Uno de los animadores Que tiene el presente Certamen Hará que ver Con respecto Al once titular Que presentará Justamente en cancha El técnico Cristian Eresma Teniendo en cuenta Que tiene que recuperar Varios de los jugadores Lesionados Que tiene hasta el momento En el plantel profesional Hablando de otro orden De cosas Tenemos que mencionar Que también Con la finalización Del presente certamen Haber jugadores Que finalizarán Sus contratos Seguramente La directiva Ya estará trabajando Con respecto a eso A un futuro Y lo que tiene que ver En cuanto a la renovación De los jugadores De plantel profesional En este caso El Chino Luna También el Chimi Lengio Y el Patito Galmarini Por lo bajo Bueno se espera La pronta resolución Y también ver Quienes serán Los posibles refuerzos Para el próximo certamen Que comenzará La primera semana Del mes de agosto También tenemos que decir Que aún no hay Una definición En cuanto al partido Por Copa Argentina Frente a Guillermo Brown De Puerto Madryn Señores De aquí nos vamos despidiendo Agradecimiento especial Para todos ustedes Un abrazo bien grande Los espero la próxima semana Como siempre Con toda la pasión Por el matador de victoria No me arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado una hora Para volverte a ver Y si estoy solo Yo lo escucho en de ti Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Y cuando llega la noche Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esa noche Y te quiero No me preguntes por qué Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Para volverte a ver Descontrolado Yo no te quiero perder No me conformo con verte Solo una vez al mes Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esta noche Yo no te quiero perder Yo no te quiero perder